hola comunidad cómo están espero que súper bien yo soy vivo y mima del grupo c4 crew este es un excelente vídeo que van a ver a continuación tenemos un doble tutorial en un solo vídeo y presión que muchas personas me estuvieron pidiendo y les agradezco por comentar ya que eso me ayuda a saber qué es lo que desean y poder ayudarles y también me pidieron acerca de cómo hacer el waving por todo el cuerpo así que body weight y presión son el siguiente tutorial tienen que chequearlo compartirlo y comentarlo denle like y sobre todo practiquen ok entonces dos tutoriales en uno número uno ok en el paso número uno vamos a ver algunas cosas que van a necesitar primeramente este paso en vibration o vibración va a ser mover las piernas el primer paso en sí que van a hacer van a ser doblar ambas piernas de una manera primero lenta y luego más rápida de esta manera 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 así que el primer paso que van a necesitar para hacer vibración o vibración o vibración es mover las piernas 2 2 para el paso número 2 en mi presión lo que ustedes van a necesitar es poder aplicar fuerza y velocidad en el paso número 1 ok entonces el segundo paso es fuerza y velocidad para hacer fuerza y velocidad lo que necesitan es poder aplicar fuerza en sus piernas apretar sus piernas mientras hacen el paso número 1 entonces se va a ver esto van a bajar subir y con fuerza van a hacer que vibre ok este es el primer paso y la primera variación piernas paso número 3 el paso número 3 ustedes van a necesitar las manos porque las manos son bien importantes en el momento de bailar también para hacer vibration ok entonces vamos a utilizar las manos de esta manera van a colocarlas enfrente en este momento y van a agitarlas hacia frente hacia atrás frente hacia atrás frente hacia atrás frente hacia atrás de esta manera ahora deben aumentar la velocidad y también deben aumentar la fuerza fuerza velocidad otra variación para la variación de este paso lo que ustedes necesitan es colocar las manos en diferentes direcciones en diferentes direcciones y poder aplicar fuerza y dirección otra variación que podemos utilizar es utilizar manos y piernas para recrear un solo movimiento de esta manera la parte de este vídeo así que espero les guste y puedan poner mucha atención porque esto va a ayudarles mucho como poplar ok entonces este paso se llama bodyweight que es bodyweight ok bodyweight en sí es hacer una bola por todo el cuerpo entonces si no han visto cómo hacer este paso pueden regresar a los primeros tutoriales para poder ver cómo hacer un wave pero para los que han visto el tutorial y lo están practicando voy a darles el primer consejo ok para el primer paso lo que deben hacer primeramente después de utilizar el wave es atrasar la cabeza y sacar el pecho levantar cabeza sacar pecho y hombros hacia atrás ok 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 entonces recuerda primer paso ok ok entonces recuerda primer paso cabeza hacia atrás hombros hacia atrás y pecho hacia afuera ok primer paso para el segundo paso de este tutorial de bodyweight es un poco más sencillo ya que ya que manejan este movimiento sacan pecho sacan pecho tratan de sacar la parte de enfrente de la cadera o de la pelvis hacia afuera cabeza pecho pelvis y las rodillas pueden doblarlas hacia enfrente ok paso número 2 pelvis y piernas para el último paso en nuestro tutorial de bodyweight es muy sencillo solo deben utilizar sus piernas es muy sencillo solo deben utilizar sus piernas después de hacer 1,2,3 ustedes pueden sacar pie o sacar el cuerpo hacia atrás un 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 y lo regresa de la misma manera que empezaron hacia el frente rodillas pelvis pecho hombros cabeza ok el último paso es terminar la onda y regresar así que miren las siguientes combinaciones combinación combinación número 1 combinación número 2 combinación número 2 combinación número 3 combinación combinación número 3 El consejo de esta semana, sobre todo quiero explicar o hablar acerca de la dedicación que ustedes deben tener al bailar. Muchas personas me han dicho acerca de cuánto tiempo yo dedico al practicar y yo les decía que cuando estaba en el colegio, en la high school, yo iba en la calle o en mis clases y yo hacía bastante waving, ya que no podía hacerlo. Entonces yo practicaba y trataba y trataba hasta que me salía. En la calle yo paso haciendo bastantes churi, así que paso haciendo estas cosas cuando la gente nadie me ve o incluso cuando la gente está ahí enfrente mío, yo empiezo a moverme, empiezo a hacer algunos pasos y quedan hipnotizados. Y es este amor, esta dedicación que ustedes deben tener. Deben poder ver videos, deben poder conocer lo que hacen y deben poder bailar donde sean. Si ustedes bailan en la calle, sin importar quién esté, la pena se la va a quitar súper rápido. Así que este es mi consejo en la semana, ¿ok? Paz. Recuerda amigos de YouTube siempre poder ver mis videos en el canal de Mima Films, también poder suscribirse al Instagram y también poder ver en Facebook. Cualquiera de esas tres que tenemos acá pueden comunicarse conmigo, poder chatear y también poder contestar sus preguntas. Les invito a que puedan comentar en la parte de abajo de los videos, así yo puedo ayudarles mucho mejor. Un gran saludo a Artur de México, ya que él ha comentado mucho y también al más mejor, ya que él también ha sido mucha ayuda a lo que ellos desean, las personas desean que puedan subir en estos videos. Así que cualquier cosa estoy para ayudarles, ¿ok? Vivo y Mima, Honduras, represento. ¡Suscríbete al canal!